supe que quería ser diseñador cuando vi un libro de uno de los diseñadores más famosos fue una inspiración porque de alguna forma vi que un diseñador puede hacerlo todo y ahora lo que yo quiero hacer es ir todavía más allá es sorprendente como la creatividad de una sola persona puede dar para tanto hacer lo que amo significa transmitir mis valores por medio de mis diseños hacerlo que amo significa transmitir esa pasión transmitir ese amor transmitir esas ganas ese sudor a las personas que lo van a adquirir o que lo van a gozar porque lo van a apreciar las primeras cosas que yo iba a crear que nadie me pidió me llevaron a otros países me llevaron a exhibirlas en Nueva York me llevaron a exhibirlas a París realmente yo no imaginé dónde iban a estar ni siquiera si se iban a materializar si se iban a fabricar pero esas ganas de hacer esas esas fuerzas de crear pues me llevaron allá otros lugares no están intentando cambiar su cultura tan radicalmente como lo estamos intentando hacer aquí solo soy yo somos varios diseñadores que lo estamos intentando hacer y estamos tratando de transmitir una nueva imagen de lo que estamos haciendo como diseño mexicano tengo la facilidad de diseñar algo y que se va a enseñar en rusia o se va a enseñar en alemania o se va a enseñar en china o en japón es emocionante eso es satisfactorio porque es un reto es querer intentar vender una nueva imagen de mi país esto lo que estoy haciendo es diseño nacional diseño moderno diseño contemporáneo y yo lo veo ya como responsabilidad porque pues de alguna forma mi trabajo es la cara del diseño mexicano yo liberé mi potencial cuando me di cuenta que no había límites soy Joel Escalona y amo materializar ideas muchas gracias